¡Ole! Este tema es para el amigo Chicho de parte de su compa Melquiades Así que vámonos a ver, suena de esta manera, dice El corrido de Célido está pidiendo de este lado, más a ratito, saludo, consejón, placer Saluditos allá, quiero mandar un saludo allá para los areneros, chingao, mi compa Chango ¿Cómo la ves, mi compa Chango, los areneros, chingao, hombre? Se los chingaron en chelas y ya no quedó para el baile, mi compa, los areneros, compadre ¿Dónde están los areneros aquí de San Pedro del Río? ¿Qué más se la vamos, chingao? Por supuesto, no, allá para todos los areneros Y también para los que transportan la arena para diferentes lugares, o sea, los que cargan el volteo Llámese del color que se llame, azul, blanco, rojo, cual sea Dijo por allá alguna persona en la costa chica oaxaqueña Vámonos, dice de esta manera Así que para el que conduce el volteo rojo, si no se pone a bailar, tiene castigo Vámonos, dice de esta manera En una cajita de oro tengo un amor chiquitito No pierdo la esperanza de besar tus cachetitos Yo quisiera hacer el sol para entrar por tu ventana Para darles un besito lucero de la mañana Yo quisiera de tus manos Estas caricias soñadoras Para darles un besito a cada instante, cada hora Para darles un besito a cada instante, cada hora Anda y dile a mi querer que la voy a ver mañana Desde que te conocí, me quise más que a mí Mi vida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Y mi corazón me dijo que tú eras la consentida Para darles un besito a cada instante, cada hora Yértigo a ti, mi corazón me dijo que mi corazón me dijo que ¿qué es lo que nos puede que la mi corazón?